Vamos a ver el lujo de hablar con otro amigo, lo conocemos desde chiquitito, desde su primer juego para Panamericano. Si googlean Elías Romero para deportes, van a ver la entrevista que le hicimos cuando ganó su primera medalla de bronce allí en Toronto 2015, era el más jovencito de la delegación argentina. Después siguió una carrera extraordinaria en Lima 2019, también con una medalla de bronce, ahí lo estamos viendo, ya está en la pantalla. Y bueno, con mundiales, con Panamericanos, con un montón de torneos, y cumplió uno de sus grandes objetivos con la medalla dorada aquí en Santiago 2023. Medalla dorada que le permitió a Elías clasificarse de manera directa a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Hola Elías, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más a Paradeportes Radio. Acá Ariel y Maximiliano te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo va? Bueno, un gustazo poder estar acá nuevamente, así que nada, muy contento. Bueno, gracias, gracias por estar acá una vez más. Linda sonrisa. Yo me imagino que la sonrisa no se te fue desde que ganaste esa medalla dorada en Santiago hasta ahora. ¿Cuánto dura la sonrisa? No, no, un montón, un montón. Una banda dura. La verdad que es muy lindo, la verdad, la sensación de ser campeón. La verdad que es muy contento cada vez que puedo. Me aparece en YouTube el partido y nada, la verdad que es re lindo poder revivir todo eso. Y nada, la verdad que es muy contento. El partido y el video de Alejandro Salgado, fotógrafo de Lenard, que estaba ahí y te grabó en ese punto final, en ese 11-7, en ese quinto set, en el 3-2 que ganaste. Partido que se hizo eterno y lograste mantener la cabeza fría. Y en ese punto número 11, Alejandro Salgado, que le mandamos un fuerte abrazo, te pudo grabar, te tomó de frente. Fue un festejo extraordinario, ¿no? Que se viralizó por todos lados. Sacaste toda la energía, la sonrisa, te abrazaste con el entrenador. Contanos, si cerrás los ojos, ¿te acordás de ese instante? Bueno, la verdad que con lo del video quedó re lindo. Sí, nada, la verdad que poder revivir, cerrar los ojos y revivir ese momento, la verdad que es hermoso. Y nada, recordar que fue un partido bastante duro y la verdad que podía haberlo cerrado en el cuarto set, pero se hizo bastante largo el partido. Fueron creo que 40 minutos lo que duró el partido, pero se hizo eterno, la verdad que es muy largo todo. 11-9, 7-11 abajo, 13-11 arriba, 11-13 abajo y 11-7 el último set. Te pregunto, ¿sabías que ibas a ganar la medalla adorada? ¿Estabas convencido, después de este proceso largo tuyo, de ser número uno sub-23 del mundo, de estar en el top ten, de ganar y que te vaya bien en la Copa Tango, de participar en mundiales, más allá de que no habías tenido tal vez el mejor año y los mejores resultados en los últimos torneos. Pero, ¿fuiste convencido de que esta vez la adorada era tuya? Sí, sentía muy buenas vibras durante todo el torneo, entonces, nada, sentía como que se me podía llegar a dar si yo estaba enfocado, mentalizado en lo que tenía que hacer, que fueron, la verdad que enfocarme en dos, tres cosas en el partido fue la clave, o sea, enfocarme en cada partido en dos, tres cosas y no... ¿Cuál es eso? Ahí está. No, fijarse en cosas que me hayan hecho bien en cada partido, en mis golpes, en mis fortalezas, fijarse en mis fortalezas en el juego, en nada, estar con la actitud, poner la actitud en cada punto y nada, eso es que tratar de estar siempre enfocado en cada punto y no irme de cabeza, ¿no? Que esto es un deporte muy mental, digamos. Pasa rápido, los puntos pasan rápido. Cuando te diste cuenta estabas 11 puntos abajo. No te podés irte un ratito porque se te pasa un set y todo cuesta arriba, todo cuesta arriba. Estamos hablando con Elías Romero, ganador de la medalla dorada en individuales en la categoría C5 de tenis de mesa allí en Santiago de Chile, pero también se llevó la medalla de bronce en el mixto, junto con Costanza Garno, así que dos medallas que ganó Elías. Ariel, pregunto para Elías. Elías, hoy en día uno piensa y tiene en el imaginario que se conocen todos y que podés ver el juego de cada uno de los contrincantes. ¿Conocías a todos los que te tocó ir enfrentando en este juego para Panamericano? ¿O con tu juego y esta concentración de cosas puntuales de tu forma de jugar podías suplir no conocer al rival? No, no, previamente he jugado con todo lo que te tocó el Panamericano. Obviamente no enfocado y tratar de ver qué es lo que tenés que trabajar para ganar el partido y nosotros hacemos un trabajo de videos de analizar nuestros rivales en donde tratamos de sacar lo débil de él y lo bien que hace tratar de que no pueda jugar, tratar de hacer yo mi juego también y tratar de someterlo ahí, de que no haga su juego y que no se sienta cómodo en ningún momento. Entonces creo que eso fue la clave también para poder ganar el torneo y eso. Dentro de tus rivales tuviste en semifinales a una argentina, Mauro de Pérgola, que te había ganado en Lima. Después Mauro ganó el torneo. Bueno, también me imagino que debe ser especial jugar con parte de alguien del equipo argentino. Bueno, en este caso te tocó ganar. Sí, sí, bueno. La verdad que es muy difícil siempre jugar con compañeros porque somos un montón, siempre lo digo. Y la verdad que, bueno, yo fue también argentino y ahora también. Así que nada, contento de eso, de que la medalla de nuestra clase quede en casa. Y nada, la verdad que, bueno, como dije antes, es muy difícil siempre jugar con compañeros porque nos conocemos un montón. Conocemos la debilidad del otro, conocemos lo que hace bien y siempre es difícil porque, bueno, uno se le pasa siempre con otros complicantes también, ¿no? Pero siempre, bueno, si uno se levanta bien, le va a ir bien, le va a ir mejor. Si el otro se levanta mal, bueno, tendrá un maldita y bueno, y eso es el segundo también, ¿no? También ayuda o te saca. Te venimos entrevistando de hace mucho, de hecho hoy encontramos de nuevo la entrevista que tuve la posibilidad de hacerte allí en la Villa Paraparabricana de Toronto 2015, tenías 15 años, ganaste la medalla de bronce, eras el más chico de la delegación, pasaste por Lima, por, bueno, muchos torneos, pero también en alguna de las entrevistas que te hicimos aquí en Pará Deportes Radio, encontré otra que a mayo 2021 mi sueño es estar en un juego paralímpico, ¿no? Y se te cumplió, porque esta medalla adorada te dio el acceso directo a un juego paralímpico. Y por ahora sos el único argentino, ¿eh? Porque lamentablemente, bueno, ni Giselle Muñoz, Naila Cuelli y Guillermo Bustamante se quedaron con la medalla plateada. También, los tres estuvieron con muchas chances de poder ganar el partido, sus respectivos partidos, y no pudieron cerrarlo. Hasta el momento sos el único argentino que ya tiene el pasaje para París. Bueno, ¿qué significa para vos, siendo también tan joven, pero con tanta experiencia, saber que dentro de muy poquito vas a cumplir el sueño de estar en un juego paralímpico? Bueno, nada, significa un montón. La verdad que me da un alivio bárbaro ya estar clasificado, porque me da otro margen para laburar de lo que va a ser antes de París, ¿no? Y nada, la verdad que está bueno el panamericano, porque la verdad que no jugamos todos en este panamericano, porque bueno, no da la clasificación a los Juegos Paralímpicos. Entonces, tratamos de dejarlo todo ahí. Y bueno, hoy, gracias a Dios, se me pudo dar a mí. Lamentablemente, los chicos podríamos haber metido cuatro de una. No se nos pudo dar, pero bueno, nada, ellos también tienen la posibilidad del preolímpico y por ranking, que ojalá no sea el único que clasifique y poder meter varios clasificados a los Juegos. Seguramente eso va a ocurrir. ¿Ariel? Y pensando en lo que se viene de París 2024, ¿qué expectativas tenés? ¿Sentís que podés seguir escalando posiciones y en función de eso, ¿a qué aspirás? Obviamente siempre uno viaja con el sueño de ir por una medalla, pero también tiene, de acuerdo a lo que ve del panorama y el nivel que se puede encontrar en un Juego Paralímpico, sabe para qué está uno. Después, obviamente, se da lo mejor y se llega lo más lejos posible. Pero, ¿qué es lo que pensás o qué es lo que sentís que podés dar en los próximos Juegos? Sí, bueno, hoy me siento que le puedo dar pelea a cualquiera de los que están arriba, dentro de los diez mejores. Creo que hay uno, que hay un alemán que está muy bien, que creo que está dos escalones arriba del segundo, pero del segundo para abajo está, creo que está todo muy parejo. Entonces yo siento que le puedo dar batalla a cualquiera. Y nada, trataremos de llegar lo más lejos posible en París. Y si es con una medalla, bueno, mejor, no, batacazo para mí, porque la verdad que voy a ir a dar lo mejor, obviamente con el objetivo claro de tratar de ir escalando partido a partido. Y si se da una medalla en París, bueno, sería lo más lindo, ¿no? También, pero, nada, tratar de también ir a buscar experiencia y de irme contento conmigo mismo, de decir, bueno, che, lo dejé todo, me ganó porque jugó mejor que yo, y no irme decepcionado porque no lo di todo, porque jugué mal o por eso. La verdad que voy con este objetivo. La última, ¿cómo fue el recibimiento en Cedima? Tu equipo, tu club de origen ahí desde los ocho años que estás. Ricardo Pardiguero te recibió con fideos, con asado, ¿qué te recibió? No, este, bueno, el viernes pasado tuvimos, bueno, un torneo interno, en donde, bueno, fue Ema, Ema Martínez, que también fue a los Juegos, y bueno, y yo, nos recibieron muy bien, tuvimos un torneo interno ahí con los chicos de Cedima, estuvieron profesionales, estuvieron también jugando con discapacidad, pero la verdad que después, bueno, después del torneo interno tuvimos un asadito ahí con los chicos, así que, bueno, la verdad que contento con ellos y, nada, poder disfrutar también de esto con ellos, porque la verdad que Cedima me ayudó mucho en lo que es mi crecimiento en lo deportivo y, nada, también lo que es también mi independencia sacando lo que es el deporte, ¿no? Claro. Elías, agradecerte por todo este tiempo, queremos charlar con vos, ¿sí? Sos, estás en este momento, mañana, no, me equivoco, no, ahora está la votación, vos estás dentro de la votación de hoy, ¿sí? Con Alúz Critero, Alexis Chávez, Estefanía Ferrando y Rodrigo Romero, así que, mové, mové ahí al gremio del tenis de mesa, Cedima, a toda la gente, porque mañana termina el ganador o a la final. Pusiste con lo más duro. Ah, sí. No, nos fuimos ahí. A ver, Gustavo Fernández tenía algo. A ver, ¿cuánto te entrega? Un auto de cero kilómetros al ganador, lo anunciaron eso. Ah, pusimos parejo, un tándem por un lado, un tándem por el otro, tenés a Gustavo Fernández del otro lado, no te quejes. Ah, no, me tiré en tierra, no, no. Bueno. muchas gracias por haberme llamado que muy contento con la entrevista es un placer hablar con vos a través tuyo el saludo a Alejandra Gavaglia, Cecilia Varela y a todo el equipo de Tenis de Mesa que nos recibió también cada vez que fuimos a hacer la cobertura pudimos estar todos los días de la participación del Tenis de Mesa así que bueno, también ahí a Ricardo Pariguero, presidente de FATEME a todo el equipo de Tenis de Mesa que también nos recibió siempre Elías, te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para vos y felicitaciones una vez más Vale, muchas gracias, abrazo a los dos Abrazo grande Bueno, y así vamos, nos pasamos